A todos ustedes, también agradecerle al subsecretario de prensa que gentilmente nos presta el lugar para hacer esta conferencia de prensa. Y bueno, simplemente contarles que este fin de semana tenemos en el TACURU nuevamente el torneo profesional, el abierto de emisiones, que va a tener una cantidad importante de participantes. Hay inscritos 75 jugadores de la región, viene gente de todo el país, viene gente de Uruguay, de Paraguay, así que la verdad que la convocatoria es muy importante y estamos muy contentos. Están acá acompañándome el capitán de Gozo del TACURU, Jalito Sifovic, y nuestros cuatro jugadores profesionales que tenemos en el TACURU, que para nosotros, obviamente, es un honor y un orgullo tener esta cantidad de jugadores, los más grandes, que ustedes los conocen, como el Pueblo y el Gallego, pero también los más jóvenes, y eso para nosotros es muy importante, como Tomi, el tía y como Juan Osaki. Eso habla de que estamos haciendo un trabajo importante y generando nuevos jugadores, y para nosotros ese es el camino. Con respecto al torneo en especial, empieza el día viernes y termina el día sábado. El miércoles se va a jugar el PROAM, que es la posibilidad de muchos amateures de jugar con un profesional en la cancha, y que gracias a Dios ya tenemos el cupo de instintos totalmente copado, o sea, no tenemos más lugar en la cancha. Eso para nosotros es muy importante. Y este año le regalamos una nueva modalidad que se llama Forbol y que va a dar la posibilidad a los jugadores amateurs de la región y de la provincia de jugar con un profesional en pareja. Es decir, juega un profesional con un amateur los 26 soles, el viernes y el sábado. El profesional juega su bola y su torneo, pero además juega un torneo con un amateur. Así que esa es una novedad que pudimos incorporar este año y que la verdad también nos alegra porque ya tenemos...